Levanta su mano, por favor, doctor Julio Olivo, la que usted prefiera, para tomar la protesta. Abogado Julio Olivo Granadino, protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os imponga, por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posesión del cargo de presidente del Tribunal Supremo Electoral para el periodo que inicia el 1 de agosto de 2014 y concluye el 31 de julio del año 2019. Felicitaciones. Abogada y abogados, Fernando Arguello Telles, Ana Guadalupe Medina Linares, Jesús Ulises Rivas Sánchez, Miguel Ángel Cardoza Ayala. Protestáis, bajo vuestra palabra de honor, ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fuesen las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os imponga, por cuya infracción seréis responsables conforme a las leyes. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posesión del cargo de magistrados y magistrada propietarios del Tribunal Supremo Electoral para el periodo que inicia el 1 de agosto de 2014 y concluye el 31 de julio del año 2019. Felicidades.